El IDEAM declaró la alerta roja para el departamento de Arauca por las fuertes lluvias que se presentan en los meses de mayo y junio. El municipio de Tame reportó 200 familias damnificadas por el invierno. El IDEAM ha declarado la alerta roja para el departamento de Arauca por la temporada invernal. El río Arauca pasó la cota de su nivel y los organismos de socorro se encuentran en máxima alerta. Bueno, evidentemente el alto volumen de precipitaciones que se ha generado sobre el departamento de Arauca y las principales fuentes hídricas de nuestro departamento ha emanado esa alerta por parte del IDEAM, toda vez que los diferentes sensores y estaciones hidroclimatológicas han descrito esos niveles por encima en partes, principalmente en la estación del puente internacional, por encima de la alerta roja. Esto lo que quiere indicar es que los altos niveles han conllevado algunas emergencias en los municipios del departamento de Arauca de las cuales aún los municipios no han presentado los respectivos reportes para iniciar las respectivas evaluaciones y poder brindar la posible asistencia que puedan necesitar las comunidades. Según Eduard Portillo, coordinador departamental de gestión del riesgo y desastre de Arauca, la alerta roja es sobre el río Arauca. Bueno, esta alerta roja que se emite, se emite sobre las fuentes hídricas que el IDEAM determina como por alerta roja, como lo que es en el momento actual el río Arauca. El río Arauca es el que presenta niveles por encima prácticamente de la alerta roja, lo que como indicaba ha generado algunas inundaciones y desbordamientos en algunas comunidades ribereñas. El funcionario manifestó que en el municipio de Tame se encuentran afectadas unas 200 familias damnificadas por el invierno. Bueno, el municipio de Tame es el que ha presentado su respectivo reporte, donde indican que aproximadamente 200 familias del centro poblado de Puerto Jordán terminaron con afectación por desbordamiento del río L. De la misma manera, sobre el río Casanare, en la vereda San Joaquín y el centro poblado de San Salvador, también se presentaron 20 familias que resultaron damnificadas. Estamos en la evaluación para poder hacer el reporte al gobierno nacional y poder canalizar algunas ayudas humanitarias o algunas actividades tendientes a reducir y minimizar la situación de riesgo. También recomendó a la comunidad que vive a las orillas de los ríos que el IDEAM reportó fuertes lluvias en los meses de mayo y junio del presente año. Para la actual temporada, los meses de mayo y junio son los meses de mayor precipitación sobre el departamento de Arauca y así lo ha manifestado el IDEAM. Por lo tanto, es muy importante que las comunidades tengan un monitoreo estricto sobre las fuentes hídricas, poder realizar actividades de evacuación en el momento de que presenten alguna situación grave, que conozcan sus rutas de evacuación hacia sitios seguros y que reporten cualquiera de manera inmediata a las autoridades con el fin de que a través de nuestros organismos de socorro, nuestros organismos operativos, podamos hacer el apoyo inicial a través de la respuesta primaria. En el área rural del municipio de Arauca, preocupa que el río Arauca pueda romper el dique perimetral con sus crecientes súbitas.